Y me acuerdo que era un póster en referencia a la primera película de Star Wars de hecho Porque la trama ¿En la composición o qué? Sí, en la composición, un póster así de viejito Leia allá atrás Sí, Leia y Darth Vader así en opacidad Junto con la estrella de la muerte atrás Las letras allá abajo, los créditos abajo Y es el póster donde sale Luke Cargando la espada con las dos manos Y sale un rayo blanco que atraviesa todo el póster Entonces hice una referencia a eso En el póster de la película de celulares Y pues ahí más o menos quedó Y los vestía los monitos así Con capas Jedi Y lo que estaba cargando en lugar de un sable de luz Era un cable USB y salían rayos de ahí Ok Ah y salía el villano atrás también Así como Darth Vader ¿Cuál era la trama? La trama era algo sobre Una empresa que se llamaba Terracel Creo que se llamaba Y el chiste es que querían controlar los satélites Que dominaban las comunicaciones O sea el lenguaje El lenguaje de los personajes Y imponer su voluntad Una cosa así No me acuerdo O sea traigo bosquejos ahí De la sinopsis y recuerdos vagos Pero algo así era pues Entonces Era un güey que estaba frustrado Porque las cosas viejas Las cosas de antes Pues ya fueron sustituidas Por las nuevas tecnologías de comunicación Inalámbrica Entonces este güey quería Dominar esas tecnologías nuevas Para imponer sus pensamientos O su régimen No sé Que era un dictador Entonces había un villano principal Y eran dos muchachos Bueno dos telefonitos Dos telefonitos Que eran amigos Y se ven involucrados Con este güey De una u otra forma Entonces O sea haz de cuenta Que me dieron el principio De la sinopsis Y la sinopsis del villano Y ya güey O sea no entiendo No me dieron la trama completa No entiendo Cómo se conectan los niños Con el vato No sé si hay un timelapse Y después O tengan motivos personales No sé No sé O sea no sé Qué hay en medio De todo ese chorizo De trama Sí Entonces O sea era una trama muy simple Realmente no era Típico villano Y dos niños se involucran Y son los héroes De la historia Entonces Hace poco me enteré Que tuvieron contacto Con inversionistas Y no sé qué Y la idea Digo Esa fue la idea Desde un principio también Traer a gente Que tuviera dinero Que le diera un impulso A esto en calidad Porque querían entregar Un portafolio de proyecto Entonces un portafolio Ya era Una sinopsis Bien desarrollada Un primer script del guión Artes conceptuales Que era lo que yo Se suponía que iba a ser Y este Y posters y todo Entonces La idea de eso también Aparte era buscar Algún star talent Llámese un Adam Sandler Un Eugenio Derbez Que pudieran hacer Contacto con ellos Para Dar esto a conocer A miembros de la industria No sé Llámese Sí Llámese Ejecutivos de Netflix De Amazon O sea de Disney Incluso El que sea Para HBO Tenemos que conseguir Un comprador de HBO El que sea El que me dé 10 bolas Por ella Que se lo lleve Entonces Digo O sea tampoco Es como te digo No era la intención De ellos desarrollar La película al 100% Sino vender toda la idea Y pues ya que la casa productora Se encargara de esta producción Y la distribución de la misma Entonces Pero pues si tenías Que entregar un portafolio Claro Una idea muy bien desarrollada Para que una casa Te lo compre Entonces Digo La idea Tiene potencial O sea Tiene unos Desperfectos ahí Que no pudieron Abarcar al 100% Porque también Estas personas No se dedican a eso Claro Son Simples mortales Simples mortales Ahorita que me estabas contando Yo imaginé toda la trama Acá ¿Cuál celular Llegaría así de la nada? Me imaginé El Blackberry No acá sería El vato buchón En la historia Va a llegar un teléfono viejo En plan Terminator Les va a matar Va a llegar el Nokia El Nokia es el villano Va a decir Había un Nokia Había un Nokia Sí, sí, sí Había un Nokia Y de hecho Había cuerpos de seguridad Hacían de la O sea No, no Con el rojo No había métodos De reproducción ahí Ok Pero biológicos O telefónicos No sé cómo le llaman Pero había teléfonos policías Que eran Hay una marca de teléfonos No me acuerdo Ahí la banda Que se acuerda del teléfono Pero son teléfonos Así de seguridad Que Tienen bloqueos Y no sé qué Y no detectan a los usuarios Y no se abren Si no detectan a los usuarios Fue el nombre del teléfono Los narcos serían Los Nextel Sí, o sea El Nextel de Ferrari Era el chacal De ahí Del barrio telefónico Y Avenida Telefónica Cruce con No sé Con Avenida Ay, las casetas ¿Qué serían? El tren No, o sea Es que La idea Es una idea Que tiene mucho No sé qué tan profunda Haya sido la idea de ellos De generar todo Un contexto urbano A partir de Pues un campo Un campo semántico Del teléfono Pues o sea De que las personas Cables USB Infrarrojo Bluetooth O sea Hay un montón de ideas Que se puede explorar Y este Pero bueno Fue una experiencia ahí Curiosa Que a pesar de que Lo objetivo era que yo Me dedicara a una parte De ese proyecto Pues no me dediqué a él Pero saqué otras cosas Entonces Ok Saqué de ahí el servicio Para dar tratos Hago ilustraciones Fan art Hago posters Hago No sé Ah pues la pintura Probablemente la vieron Ahí en la portada Ah va a estar en la portada Ok No sé si en la portada En la foto que subo Ah bueno En la foto al final Para aprovechar Que si quieren Ver este contenido En formato clipificado Pueden seguirme En Facebook Y en Insta Ahí sigo publicando todo En TikTok También Y pues En Insta Yo creo que es donde más Estoy reportado Donde tengo contacto Directo con ustedes Y Pues sí Ahí van a ver Todas Las fotos que subo Cuando viene un invitado Y trae su poderosísimo Objeto Que pueden ver aquí En el fondo De este precioso set Cada uno viene a dejar Su marca ¿no? Así es Sí exacto Ajá El Vivi Yuda ¿Qué trajo? No sé Bueno nomás vino de visita Y yo Y que voltee Que al momento Estar editando Vea como se voltea La cara de Vivi Yuda Sí Cambio de posición Luego trae unos lentes Ajá Claro Claro ¡Gracias!